La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala, citó a las y los diputados a sesión preparatoria que tendrá lugar este próximo jueves 31 de agosto, esto en el Salón de Sesiones a las 17 horas, para dar inicio a los trabajos del periodo.